Tema Suárez. Yo en la radio hoy, recuerden que vamos por la 13.30 AM, Radio Fénix todos los días, por nuestro canal de YouTube La Voz del Fútbol. Mañana vamos de 12 y media a 12 y media de la tarde. ¿Por qué? Porque Nacional juega a las 3 de la tarde. Bueno, yo dije hoy varias cosas. Una, que los uruguayos se podían quedar tranquilos, que Suárez no iba a dejar el fútbol de ninguna manera. Suárez metió un gol hoy frente al América Mineiro. Metió un cabezazo en el palo. Y en definitiva, ratificó que está muy bien. Ahora, lo que sí voy a decir son 3, 4 cosas. Una, Suárez habló con un dirigente de gremio en determinado momento y le dijo que venía medio complicado con la intensidad del fútbol brasileño. ¿Por qué? Porque se juega campeonato estadual, donde él hizo varios goles en el estadual. El estadual es gremio, inter, intergremio. El resto, liga universitaria. No se le quita mérito con los goles porque Suárez ha metido goles en todas partes del mundo. Yo simplemente voy a hablar de esta historia. Suárez tiene una cláusula de salida de 70 millones de dólares de gremio. Si alguien se lo quería llevar. Suárez habló con un dirigente de gremio y le dijo, bueno, mirá, la verdad que yo, viste, estoy sintiendo... A ver, acá tenés que jugar el brasileiro, tenés que jugar el estadual, tenés que jugar la copa no sé cuánto, tenés que jugar lo otro. Hay como cuatro torneos que se juegan a la misma vez. Bueno, las copas internacionales. Tuvo esta charla más allá de que se desmienta. Pero lo doy 100%, no es 99 con 99, 100%. Dice, es más, voy a contar un detalle, es más, a veces llego a casa y mi señora me dice, oh, Luis, con las operaciones que tenés vas a terminar con una prótesis. Bueno, este negocio, mientras tanto, en Miami, se habla del desembarco de Suárez con Messi en el Inter Miami. Si uno pide rescisión de contrato, él tiene contrato por dos años. El gremio le iba a hacer contrato por un año, él pidió contrato por dos años. Tiene contrato por dos años. Diciembre del 24. Correcto. De hecho, cuando estaba finiquitado el contrato, que estaba el vicepresidente del gremio, dialogando con el abogado de Suárez, ya estaba todo arreglado, pim, pam, pam, el abogado desapareció, apareció a las 48 horas, bien por ellos ahí, ¿no? Y la verdad que logró rescatar una cifra mucho más importante todavía. Si uno rescinde contrato, porque la dirigencia del gremio, frente a esta circunstancia, más allá que hoy Suárez creo que hizo señas para aquellos que decían que no jugaba más, reitero que hoy, vayan a las voces del fútbol que está en nuestro canal de YouTube, del mediodía, todo este reconto mucho más ampliado. Dijimos, Suárez, quédense tranquilo que Suárez va a jugar, olvídense del tema, olvídense. La dirigencia del gremio dijo, bueno, si hay un problema físico, nos firmás un papel, nosotros con mucho gusto te rescindimos el contrato, pero por 30 meses, ese es concretamente el tema, por 30 meses no puede jugar al fútbol, en ningún equipo del mundo, en ningún equipo del mundo, por 30 meses no puede jugar al fútbol. Y la dirigencia del gremio dijo, por menos de 15 millones de dólares, no se va Suárez de acá. De repente podremos negociar algún milloncito menos, pero aquí el Inter va a tener que poner la tarasca. O el Inter, o Messi, o el estudio de Messi, o los amigos de Messi, no sé quién. Pero de acá no se va. Y tengo mucho más información de este tema, pero mucho más información. Tengo un periodista que es... A ver, toda esta información que yo estoy tirando, este periodista era tan pesada que no la pudo tirar en Brasil. No la pudo tirar en Brasil. Ahí está la foto del periodista, Julio. Ahí está. Acá está la foto del periodista. Ah, pero el periodista no se le... Acá. Este es el periodista. ¿Es el periodista? Es brasileño. No sé si es Gaullo. No sé si es Gaullo. Es brasileño. Está escribiendo el mensaje ahí. Está escribiendo con el teléfono de la mano. Mirá, mirá, mirá. Yo tuve, le voy a decir una cosa. No te habrá escrito. Fíjate que aparte está escribiendo ahora, Julio. Claro. Y te voy a decir algo más. Porque después... Y voy a ir a datos concretos, puntuales. A ver. Porque a veces, viste que... Ay, Dios. Y sí, a ver. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Me gusta mantener determinadas cosas en reserva y los periodistas muchas veces decimos determinadas cosas, pero guardamos siempre un as en la mano. Sí, claro. Por las dudas... Como los magos. Por las dudas que te vengan a retrucar. Logró mejorar... El representante de Suárez, cuando ya tenían cerrado el negocio, logró mejorar 500 mil dólares en 48 horas. ¡Uy! 500 mil dólares. ¿500? Yo no quisiera el representante... ¿500? 500. O sea, por una desaparición un par de días. Desapareció 48 horas. Estaba arreglado el contrato ya. Yo desaparezco dos días acá. No, no, no. No aparecen ni 20 pesos. Desapareció las 48 horas, 500 lucas más. Yo desaparezco dos días acá, no aparecen ni 20 pesos. Entonces, ¿qué es lo que dice el gremio? ¿Qué es lo que dice el gremio? ¿Qué es lo que me dice mi colega? Que está metido adentro, salado, me dice Julio. Julio. No, no puedo hablar. O sea, acá en Porto Alegre. O preciso hablar. No, no, no puedo hablar. Ah, no puedo hablar. Más o menos por ahí va la historia. Sí, sí, sí. Después del resto manejalo. Bueno. Es ínchimo. Cuando voy en este día de vuelta, viste que la edad después te... Y ahora tengo que reengancharme de nuevo. Me complica un poco. Bueno, lo cierto, lo cierto es que este tema estaba complicado en la interna. Complicado en la interna. Hubo declaraciones de un dirigente de gremio que hizo en la jornada de ayer el presidente, no ha podido... Yo tengo un contacto con el presidente de gremio, pero no ha podido comunicarme con el presidente de gremio. No ha podido tener la chance de comunicarme con el presidente de gremio. Hizo determinadas declaraciones muy cortitas, estratégicas ayer, me da la sensación, para ver cuál era la reacción que había hablado Suárez. Hay un videito que se viralizó, de cuatro o cinco personas, que deben ser hincha de gremio, donde él habla de la preocupación que tiene porque se está infiltrando y no sabe cuánto tiempo más le va a aguantar la rodilla. Eso fue estratégico. Textual. Eso fue estratégico. Del presidente de gremio, para ver la respuesta que había del otro lado. ¿Videito? Inmediatamente la respuesta que hubo del otro lado es no, no va a parar. Yo voy a decir cuando al fútbol, yo estoy bien. Y si no está bien, hoy metió un gol, metió un cabezazo, dos en el palo, una asistencia y un gol. Dos en el palo, una asistencia y un gol. Pero así estaba con la rodilla así, que venga la selección uruguaya, haga lo mismo acá. Por eso hoy dije yo, señores, quédense tranquilos, lo que dijimos hoy al mediodía, lo dijimos hoy al mediodía. Quédense tranquilos, que Suárez va a seguir jugando al fútbol. Bueno, no pasó mucho, pasaron unas horas y Suárez metió dos pelotas en los palos, una asistencia y un gol. ¿Contra quién? Contra el América Mineiro. El equipo que le metió cuatro goles a Peñarol. Entonces, ¿esta historia cómo termina? No sé cómo termina. Quiero ver cómo termina esta historia. Porque a mí me dijeron que había un acuerdo, no sé si firmado o no, que era Messi-Suárez, en el Inter Miami. Pero yo cuento lo que sé. Entonces, ¿qué dice la dirigencia del gremio en este momento? Nosotros tenemos, a ver, acá hubieron sponsors que pusieron mucho dinero. 35.000 socios que garparon, se hicieron socios porque llegó Suárez y pusieron plata. Entonces, si se va del club, en este momento, o se va porque está lesionado y firma un contrato y no juega por 30 veces, o se va bajo un dinero que le entra el club. No hay otra manera de que se vaya. No existe. Y para mí van a terminar pagando la guita y para mí se va a terminar yendo. No hay algo interno en la directiva ahí porque terminó el partido al que hace referencia hace cuestión de media hora, conferencia de prensa del vicepresidente del gremio, desmintiendo rotundamente que Suárez haya transmitido a algún dirigente su preocupación por el tema de la rodilla. Eso es una mentira del vicepresidente del gremio. Lo digo acá, así claramente. Esa es una mentira del vicepresidente del gremio. El vicepresidente del gremio fue el que estuvo en las negociaciones con el abogado de Suárez. Esto lo sabe Suárez porque alguien siempre... Viste acá en Uruguay cuando hay cosas que te la mandan a los tres minutos. Bueno, el que manejó la negociación de Suárez, el desembarco de Suárez con el gremio fue el vicepresidente. El vicepresidente fue el que mantuvo el contacto con el representante de Suárez. Y hoy hubo una reunión vía Zoom. Hoy hubo una reunión vía Zoom. La reunión iba a ser a las nueve y media de la mañana. Exactamente. La reunión iba a ser a las nueve y media de la mañana entre el vicepresidente no el presidente de gremio, que es el que va a decir la última palabra, entre el vicepresidente y el abogado de Suárez. Esa reunión no la he podido confirmar. Espero que mi colega siga vivo en Brasil, si los quiere. Hay un elemento que es muy claro. Sale un video del presidente donde el propio presidente dice lo que acabamos de decir. Salió el vicepresidente diciendo que eso nunca pasó. ¿Hay algo ahí cortocircuito entre los dirigentes del presidente Luis? La conclusión de todo esto yo creo que Luis se cree que el presidente del gremio y todos los directivos y los brasileños y los sponsors que pusieron plata y los hinchas que toman leche con cocoa todos los días a las seis de la tarde hacen así la leche con cocoa. Él se quería ir a South Beach hasta la playa. No, a Miami Beach. A Miami, a Beach a todo lo que sea. A Dónde, a Ibiza todo, con toda la barra así, en el chat y ponerse así, ¿viste? Digo, pero ¿qué se cree? ¿Cómo te gustaría eso? Bueno, está divino está divino pero escuchame no, no, pero está divino está divino aparte, imagínate el paisaje que hay allá el paisaje que hay allá Julio vos debes haber sido hijo de un jeque árabe porque hablás de la plata mucho y tenés un encanto con la plata muy especial debes haber sido un tipo muy poderoso hijo de un jeque árabe debes haber sido un jugador de fútbol muy famoso o alguien que tuvo mucha vida pero le pregunto ¿le quiso hacer la del 50 a los brasileros? ¿le quiso hacer la del 50? la del 50 ah no, estoy lesionado que esto que el otro me da me retiro no sé qué tengo el otro ah, me operé a los 15 días y al mes estoy con Messi abrazado allá en Miami nah, espera pero ¿qué se cree que son? discúlpeme pero allá se va a Disney no, no, pero sí, se va para Disney porque está a una cuadra de Disney como apareció la dupla claro, sí, tiene razón la dupla tiene razón deja el fútbol se va a jugar al soccer se va a jugar al soccer con el pato Donald a los cuatro días está a los cuatro días está a los cuatro días a los cuatro días Ordóñez Ordóñez a ver ponchame en Ordóñez ponchame en Ordóñez ya es una cosa hola, bienvenido Ordóñez soy el Mickey es un gusto recibiste recibiste la de 50 presidente a ver Suárez ¿sabes lo que quiso hacer Suárez en Brasil? lo que hizo acá con Nacional que se lo puso a todo en el bolsillo y él dejaba entrar los vestuarios que él quería y las notas también y todo lo demás y Brasil es otra cosa y Gremio es otra cosa igual lo apoyo a Suárez en una acá en Uruguay en una lo apoyo con Suárez a morir a morir pero perdón no volquemos las cosas personales porque además venía bárbaro con el enfoque y la gente ahora va a querer que te diste vuelta no, no, no Suárez todas las virtudes que tiene Suárez en el campo de juego más allá de los defectos que también tiene afuera de la cancha es otra cosa distinta afuera del campo es otra cosa distinta y un día se encuentra con la horma del zapato que es Gremio y yo no sé si el vicepresidente está en disociación con el presidente o es una estrategia para que uno vaya al frente y es lo que se le deja es estrategia Suárez quedate tranquilo acá vas a jugar acá o si no el presidente mandó hoy a que de acuerdo a la info que yo tengo el presidente mandó al vicepresidente que mantuviera el contacto este con el abogado con el estudio que representa a Suárez Suárez tiene notable llegada a la gente de Gremio pero tiene llegada en el vestuario también lo ha arropado mucho a Carvallo lo ha arropado mucho y tiene excelente relación con todos los jugadores pero particularmente con dos de Gremio quien te diga con los contactos que él tiene y todo lo demás en Europa quien te diga que esos jugadores no terminan en algún equipo en Europa a ver con los contactos tiene Suárez y todo lo demás y el tipo generoso en ese aspecto como es pero si su amigo de ellos es amigo de ellos amigo de ellos muchacho claro tiene buen contacto imagina vos sos brasileño Alberto y el otro viene de Europa con un estudio y todo lo demás que haces vos pero además Suárez lo demuestra voy para ahí Julio pero lo demuestra porque con los jugadores uruguayos también hace lo mismo con los de la sub-20 con algunos juveniles nacionales obviamente hay una estrategia de futuro para Suárez va a seguir en el negocio del fútbol eso está claro eso sí bueno números de Suárez en el gremio el estadual reitero Suárez si hay una cosa no lo podemos cuestionar en cuanto a gol en cuanto a la mente olvidate en el estadual el estadual está bien llegó para el estadual este era para el que metiera goles esto es un partido el estadual es gremio inter inter gremio son los partidos de Bielsa los partidos de Bielsa ahí está los partidos de Bielsa o sea inter gremio gremio inter el resto del estadual son los partidos de Bielsa acá jugó 12 partidos en el estadual 7 goles 7 goles lógico la copa Brasil 5 partidos jugados 2 goles Brasil Heirado 9 partidos jugados 3 con el de hoy con el de hoy que te quiero decir fijate lo que tenías estadual copa Brasil Brasil Heirado más copa internacional ahí no está sencilla la cuestión no está fácil imagínate Julio en Miami tranquilito cada una semana partido exhibición con el amigo de él con toda la banda a ver le quiero preguntar a la gente donde piensan o quieren que juegue Suárez donde quieren que juegue Suárez si quieren que juegue en el Inter Miami o el gremio donde crees que debe jugar Luis Suárez gremio 44% Inter Miami 56% estás de al lado de fiesta con Mique claro si bueno pero hay que poner 15 palos a ver vos sos el presidente del gremio vinieron hicimos una vaquita acá me dio el pillo 3 millones 2 millones por acá 3 millones por acá y después y te me vas a los 4 meses no en realidad empresarialmente es poco serio hay que decir la verdad es poco serio que todo el contexto Alberto vos sabés lo que significa para la dirigencia frente a los hinchas vos dijiste un detalle ellos querían un año y él dijo dos dos hace dos años hace dos años no es que viste ah justo un mes y se fue para allá me quiero ir para allá voy rapidito no esperá tranquilidad es una falta de seguridad porque a los esposos se les pidió plata importante la pasé en el programa hice una nota hace un año atrás con el capo de la barra del Inter de Miami que es un argentino que las hizo todas se fue allá se dio cuenta que era un negocio enorme allá no jodés la barra brava en Estados Unidos se joda simplemente le enseñó cantar las canciones a los cachitos exactamente bueno hace un año y la pasé hace unos días y hace un año dijo está confirmado julio del 2023 esto fue en mayo del 2022 Messi desemboca acá Messi tiene comprado el 35% del Inter de Miami en acciones ya le pertenece a Messi y además lo que se confirma ahora me lo dijo él hace un año atrás que hay un predio que ya es de la AFA van a ser el complejo de la AFA donde entrena el 6A lo van a hacer en Miami cerquita de Ecuador del Inter es parte de el contrato y los vínculos que tenía Messi para llegar allá me lo anticipó un año antes y ahí yo le pregunté che y Suárez es su amigo y yo te puedo decir hoy que tarde o temprano termina en el Inter bueno